Un hombre se clavó la mano a un costado de la Corte Suprema de Justicia para exigir que se revisen la condena que un tribunal le impuso a su hijo de forma injusta. Como Juan Francisco Morales identificaron a la autoridad del organismo judicial a un hombre que tomó la decisión de clavar su mano izquierda a una tabla. Esto como acción de manifestación por una condena de 15 años de prisión que le impuso la jueza de Zacatepeque a su hijo, sentencia que considera ilegal. El caso será investigado por la supervisión de tribunales para determinar si el desarrollo del proceso ha sido apegado a derecho. Generará una investigación al respecto para establecer si efectivamente el proceder dentro de este proceso en las distintas instancias ha sido conforme a la ley o no lo ha sido. Y derivado de esa investigación pues ya tener una posición al respecto. Es la primera ocasión que alguien lastima su cuerpo para manifestar su inconformidad con una resolución judicial en las instalaciones de ese organismo del Estado. Esto provocó que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, bajara de su oficina para atender la petición de Juan Francisco Morales. El por qué ella bajó es la forma en la que él había manifestado, incluso en su momento cuando recibió su indicación y le estableció que ya había sido tomado en cuenta sus datos para trasladarlos a la supervisión general de tribunales, le preguntó si él se sentía cómodo con haber sido recibido de esa manera y si tenía la posibilidad de que se le pudiera llamar a los bomberos municipales o voluntarios para que le auxiliaren en ese sentido. Se realizará una investigación interna para determinar si la condena de 15 años que resolvió el juzgado de Zacatepeque fue apegada a derecho.